Buenos días. En primer lugar, agradeceros la asistencia. Ya hemos ido comentando brevemente el porqué de este taller. El porqué de este taller es porque hay una discordancia importante entre la formación que se nos da para expresar nuestras ideas delante de los compañeros o delante de un auditorio importante y la necesidad que tenemos todos de seguir aprendiendo. Todo lo que hagamos en el taller tiene un significado y tiene un sentido para intentar escenificar errores y aciertos que vemos nosotros a diario. Lo primero que hacemos es que intentamos venir vestidos, unos en tonos un poquito más dulces, otros en tonos un poquito más agresivos como el mío y eso es la primera información. Tenemos que ir a una presentación adecuadamente vestidos. Cada uno en su entorno, en su moda, en su estilo, pero tenemos que ser respetuosos con los que os sentáis ahí. Como esto pretende ser un taller, con lo cual os animamos y os pedimos por favor que interrumpáis y que aportéis vuestras ideas desde el primer minuto, pues nos vamos a poner en modo taller. Con lo cual me tenéis que disculpar y yo ya paso a modo taller quitándome las chaquetitas. Bueno, segunda información importante. En todos los congresos de alto nivel, como es nuestro de SEMERGEN, pues siempre nos facilitarán las plantillas y el logotipo y la carátula inicial del Congreso. Nosotros las debemos, por respeto y por agradecimiento al Congreso, de utilizarlas. Y esta es la primera carátula, que es la que están puestas en todas las pantallas y nosotros, cuando vayamos a dar una sesión y nos inviten a la jornada de la comunidad X, pues deberíamos de ser respetuosos con ese mensaje que nos dan. Y luego nos dan también la opción libre, pero creemos que es importante mantener una plantilla oficial con el fin de que el Congreso se autopromocione y nosotros nos permita escribir todo lo que queramos. Ahí en principio tenemos que esta es una actividad del Congreso virtual y es la parte de taller presencial. ¿Qué significa? El Congreso virtual es una actividad que supongo que muchos de vosotros habéis apuntado y muchos de vosotros no sabréis qué es. Está colgada en la web del Congreso. Os podríais haber apuntado a través de esa actividad y tenéis a vuestra disposición material previo al taller presencial. Hay un PDF y hay un vídeo. Como hemos visto por otras experiencias anteriores, que eso no lo tenéis vosotros archivado y no lo tenéis visto, al final o en cualquier momento tendréis nuestro correo electrónico y podéis y os animamos a que cojáis y nos llaméis, nos pidáis a través del correo electrónico tanto el PDF como el enlace al vídeo, que permitirá a los que lo hayáis hecho previamente tener más documentación y más preparación e intentar hacerlo en plan más práctico, sabiendo que es difícil. Esta es la documentación que hacemos mención. Tenemos un PDF donde lo titulábamos en ese momento cómo preparar sesiones docentes de la teoría a la práctica. Ahora en este Congreso de Palma de Mallorca, insistiendo en el agradecimiento a la organización de SEMERGEN y a los compañeros de aquí de Palma de Mallorca y en concreto al Laboratorio GEL, que es el que financia esta actividad, total y absolutamente independiente y sin conflicto de interés, aunque después haremos mención a ello, y un vídeo del cual extraemos dentro de este taller un pequeño fragmento que hará mención a la segunda parte de la historia. Hablamos de preparación y presentación. Pues la presentación utilizaremos parte de ese vídeo. Está a vuestra disposición. ¿Para qué sirve esta carátula? Pues sirve principalmente para que yo vaya hablando como ponente. Cuando Sergio ya lleve un tiempo estará más tranquilo que yo y os permitirá poneros ante los compañeros, sea un foro grande o sean los compañeros de Centro de Salud, e ir hablando mientras que leéis la viñeta. Y sirve también para una cosa muy importante, que es el tercer mensaje que queremos mandar. Hay que referenciar siempre, 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 siempre de dónde tomas las imágenes, haces los gráficos, haces cualquier tipo de listado. Hay que referenciarlo, porque es un tema importante de propiedad intelectual y sobre todo respeto hacia los demás. Luego, esta imagen sirve para iniciar la presentación. En este caso he utilizado esta viñeta. Este es un grupo de profesionales de la sanidad que además se dedican a la educación y a la transmisión de comunicación entre profesionales de todo tipo, el grupo Tibilorio. Y hay que utilizarlo para insistir en este mensaje. No olvides nunca referenciar tus diapositivas, ¿vale? Y más, como está de calentito ahora el tema de plagios, no plagios, tesis, no tesis. En cualquier momento, por favor, participar. Primera diapositiva que puede servirnos de entrada para este taller o para el vuestro, de vuestro Centro de Salud o de vuestra jornada. Aquí hay mensajes que queremos insistir. Por ejemplo, el título tiene un formato, tiene un tamaño, tiene un tipo de letra. Después Sergio, en la parte más teórica, insistirá en ello. Tenemos un cuerpo de la diapositiva. ¿Qué tipo de letra es esa? Cualquiera puede participar. Comisán. ¿A qué es bonita la comisán? Redondita, preciosa. Bueno, pues la comisán tiene sus oyentes. Sus oyentes son niños de educación primaria, de guardería y no son de profesionales de nuestro nivel. Con lo cual, la comisán es libre, porque aquí no venimos a dar dos más de fe que haya que cumplirlo, pero recomendamos que utilicemos para los títulos letra sin adorno, lo que se llama sin serifa, modelo típico arial o sus variedades, y en el cuerpo, lectura comprensiva, pero huyendo del infantilismo. Y aquí, en la segunda parte, nos permite poner quiénes somos nosotros y además es bueno hacer mención de los centros de salud o de las instituciones que venimos a representar. Pero, ¿qué notáis de error en esa diapositiva? ¿Tu nombre? Yeronia. La fecha. ¿Cómo nos impacta ese...? Somos unos dejados. Sergio menos, pero yo soy un dejado absoluto. No respeto. ¿Por qué? Porque he hecho un copia y pega. La utilicé esa presentación, estuve en un centro de salud y como esto es muy rápido y además no tengo respeto, pues cojo y coloco una fecha equivocada. ¿Para qué es este error intencionado? Por supuesto, revisar las presentaciones lo máximo posible con ayuda de compañeros o no compañeros para evitar cometer los mínimos errores. Importante. El copia y pega, cuidado con él. ¿En qué consiste esta historia? Pues en comunicación. Y para la comunicación tenemos, como es lógico, un emisor o dos emisores y tenemos muchos receptores a nivel de lo que estamos aquí comentando. Tenemos un contexto y un mensaje y evidentemente yo intentaré transmitir y Sergio intentaré transmitir lo mejor posible ese mensaje a vosotros que sois los receptores. Cogemos el micro y hablamos a todos los que nos queráis escuchar. Palacio de Congreso de Granada del año anterior, no estábamos nosotros dando ese taller porque no tiene sentido un taller de más de 20 personas porque no es práctico. Y este es otro ejemplo de lo que no debemos nunca de hacer. Se utiliza mucho el humor. Si eres gracioso, utilízalo tú. Si no eres gracioso o no pretende serlo, que sea a través de una viñeta. Distiende, hace un quiscas a veces cuando estamos cansaditos. Pero lo que queremos decir sobre todo es este mensaje. Evita leer las diapositivas. En cuántas sesiones hemos estado, que el ponente es un buen lector, pero siempre va detrás de nosotros. Ya vosotros habéis leído el chiste o la viñeta. No pretendamos nosotros leerlo, salvo que la viñeta intentaba transmitir que había un emisor y un receptor, pero el mensaje no era el mismo. Quiero una habitación con baño, en la habitación se la doy, pero el baño se lo da usted. ¿De acuerdo? Entonces, no leer las diapositivas. Objetivos. Pertenezco a la Comisión Nacional de Validación. Se están haciendo evaluaciones de más del 50% de las actividades de este Congreso y de todos los futuros. ¿Qué se va a evaluar como muy importante? Los objetivos. Y tenemos que poner una diapositiva, sea en el centro de salud o sea, en una jornada de una comunidad autónoma o sea, en un Congreso Nacional, con los objetivos que pretendemos. Hay un objetivo general y un objetivo específico. Lo que se tiene que poner en ese objetivo, utilizando verbos en infinitivo, es no lo que el profesor o el ponente pretende conseguir, sino lo que los asistentes deberíais de ser capaces de aprender. Mensaje, si tenéis que hacer la validación a través de la web, existen ayudas que intentan decir mejor todavía el concepto de objetivo general y objetivo específico. Importantísimo. Y hay que ponerlo en las presentaciones. Fijar con claridad los objetivos. Para que alguien que ha venido aquí con la idea de que vamos a revisar el PowerPoint a nivel informático, no pierda su tiempo, porque no es nuestra pretensión. Si habéis leído en los objetivos de nuestro taller, hablaba de otra cosa. Y lo que nosotros describimos como objetivo general de este taller, viene ahí plasmado, utilizando un recurso, que es remarcar parte del texto en otro color, con el fin de fijar vuestra atención. Mensaje importante, que vosotros, no nosotros, vosotros los asistentes al taller, al final del taller, tengáis una serie de fundamentos teóricos, aburrimiento, pero básico, el PDF lo tenéis a vuestra disposición, que intentemos transmitir esos ejemplos que aquí vayamos poniendo en aplicaciones, y que además seamos capaces de defender correctamente ante nuestros compañeros esta presentación en cualquier sitio. teoría, práctica y aplicación. Y del objetivo general, que es el fin educativo del proceso, vamos a ir a la arena. Y a la arena se describen dos, tres objetivos solos. Son metas que queremos conseguir, objetivos específicos. Y como hemos dicho, describir los fundamentos teóricos. Segundo, podría ser describir cómo presentar una sesión docente. Y tercer objetivo, reconocer los principales errores. Se aprende de todo e incluso de los errores. Diapositiva importantísima. Y como nosotros, aunque haya seguramente GIF de aspecto mucho más novedoso, ponemos e intentamos fijar vuestra atención. Pues el corazoncito dando vuelta, la bombillita, esta diapositiva es muy importante. Y es tan importante que nosotros conseguimos, gracias a la Secretaría Técnica de AP Congress, que el año pasado nos facilitaran un reloj. Y nosotros vamos a respetar escrupulosamente el tiempo. Porque el tiempo, tiempo, tiempo es importante para nosotros, pero principalmente para todos vosotros. Cuando se os invite a una presentación y tengáis que compartir mesa con más gente, es importante que respetéis vuestro tiempo. Porque tenéis la seguridad de que los otros compañeros no lo van a respetar. ¿De acuerdo? Tenemos que acabar a las dos, sobre todo porque tenemos derecho a alimentarnos, pero si hubiera otra sesión, tienen derecho a entrar los ponentes a su hora. Y vosotros tenéis la oportunidad de ir a otro sitio. Luego, el tiempo, si se nos da 15 minutos de presentación, preparad vuestra presentación para 12 minutos. Siempre nos vamos de más. Con lo cual, no pasa nada por quedarnos esas 114 diapositivas que no hemos dado. Luego, pregunta a vosotros, ¿cuántas diapositivas si nos dan 15 minutos deberíamos de llevar como máximo? 8 o 10. Vamos a tirar un poquito más. Una diapositiva por minuto, ¿vale? Como recomendación general. Si metemos fotografías, si metemos viñetas, si metemos temas un poquito más sueltos, pero recomendación general, recomendación general, una diapositiva máxima por minuto. Tengo un íntimo amigo, especialista en familia, pero más especialista en ser humano y en respiratorio discutimos siempre. Es el número uno, el número uno en Extremadura en neumología. 100 diapositivas para 15 minutos. Es que yo hablo muy rápido, es que paso, no vale para nada. Nacho, si quieres dejar la esencia del concepto, no pongas más de 15 diapositivas. Es que son muy pocas, es que se me... No, da lo mismo. Una diapositiva máximo por minuto y si metemos alguna cosa de fotos o algo, menos. Y ahí está un refrán, que a mí me gustan mucho los refranes, para que vosotros os lo lleváis en vuestros archivos y discos duros. Respeta el tiempo, no solamente el nuestro, sino lo más importante, el vuestro. Vamos a justificarnos un poquito, porque como somos católicos cristianos y estamos siempre con la flagelación, a diferencia de los protestantes, pues vamos a justificarnos. Y esto nace de que estamos abiertos a cualquier tipo de crítica, incluso la constructiva. El año pasado un compañero en uno de los talleres hizo una participación muy interesante y nos comentó que nos iba siguiendo la trayectoria nuestra en este tema desde hacía años, lo cual nos puso al principio contentos, pero luego nos dio el zarpazo. Y el zarpazo es que aparentemente por la forma de transmitir que tenemos, pues damos la sensación de que queremos obligaros a hacer las presentaciones como nosotros lo proponemos, nada más lejos de la realidad. Nosotros creemos que la información es poder y nosotros hemos bebido de muchas fuentes que no son las propias, pero también hemos asistido a muchas ponencias. Y de ese análisis de lo que es la ciencia escrita y de lo que es la práctica nuestra diaria, lo que nosotros hacemos es no dar un dogma de fe. quien quiera hacer una presentación en amarillo fuerte con tonos blanquecinos que lo haga, pero nosotros transmitimos la información para que vosotros intentéis hacerlo mejor todavía a partir de ahora. Y conflictos de intereses. La mujer de César tiene que serlo y además demostrarlo. Los conflictos de intereses tenemos que ponerlo, lo mismo que tenemos que poner una diapositiva, de los objetivos en cualquier sesión que demos, la segunda diapositiva es conflictos de intereses. Es simplemente poner en público quién está financiando la actividad o de dónde has tomado referencias económicas en tu diario. Hoy ha puesto un conflicto de intereses un compañero, Paco Atienza, muy interesante, que la primera era yo recibo dinero por mi trabajo diario. Bastaría más si vamos a trabajar bien, pero él cobraba del SAS, yo cobro del SES, pues también. Pero aquí en este caso agradecimiento a Isabel en nombre del laboratorio GEL porque con una independencia absoluta nosotros dos estamos compartiendo estos días de trabajo y de diversión con vosotros. Guión, es bueno que la tercera diapositiva sea decirle a vosotros, a los compañeros que estén ahí, a los oyentes, deciros que vamos a repartir nuestro tiempo y cada uno se sitúa, pues mira, esto ya va mucho rollo, los casos prácticos no hemos hecho nada y el turno de preguntas no existe. Y nosotros simplemente continuaremos hablando de teoría un ratito, tenemos 13 ejemplos prácticos además de compañeros que estáis aquí en la sala que tenemos vuestras presentaciones y el que pueda y quiera las va a compartir con nosotros y por último un tema también muy importante nunca, nunca, nunca hagáis una sesión sin turno de preguntas. Vosotros al igual cuando nosotros estamos sentados ahí queremos preguntar, queremos hablar no vale que en la sesión clínica del viernes empecemos a las 8 y cuarto acabemos a las 9 el ponente agote hasta las 9 y 5 sabiendo que las consultas están activas y tú te quedes con una duda. Luego siempre un turno de preguntas que nosotros intentamos respetarlo como lo estamos indicando y somos de Extremadura y qué mejor que compartir nuestra tierra y además nos gusta la fotografía y qué mejor compartir las fotografías de un paciente que te cede porque la propiedad intelectual es una cosa muy bonita pero nosotros compartimos nuestras presentaciones para quien queráis pues este paciente mío Francisco de Córdoba hizo esa magnífica foto de las cigüeñas en nuestra tierra y nos sirve para hacer un paso a otra parte del taller que ya continúa Sergio ¿vale? por favor interrumpir preguntar que si no no aprendemos nada Bueno, pues como vemos llegamos a una diapositiva de nuevo importante vamos con la preparación de nuestra presentación docente y no estamos buscando el tema de la sala de exposición ¿hay que preguntar alguna vez dónde voy a dar las charlas? probablemente cuando seamos docente interno es decir cuando demos la sesión en nuestro centro de salud no vayamos a tener ningún problema porque nos movemos en un ambiente cotidiano en el que conocemos a la gente conocemos las instalaciones si tenemos ordenador si tenemos cañón el proyector qué tipo de programa utiliza ese mismo ordenador pero cuando nos vamos fuera podemos encontrar que todo el trabajo que hemos estado preparando lleguemos a ese día y no seamos capaces de transmitirlo ¿por qué? porque no nos hemos informado acerca de la sala nos hemos preguntado si tenía ordenador si tenía cañón proyector qué tipo de imágenes tenemos que poner o si se presentaban las diapositivas de un formato o de otro formato si además incluimos algún vídeo pues probablemente si no hemos dicho o no nos hemos asegurado de que hay altavoces no nos va a servir para nada ¿vale? y también es importante llegar a la sala de exposición con tiempo suficiente hay que llegar con el tiempo suficiente de comprobar que todo aquello que nos habían dicho que estaba realmente se encuentra y si no se encuentra que dispongamos de tiempo para que alguien no lo solucione otro problema importante es el tema de los teléfonos ¿vale? todo lo que pasa aquí está preparado en este caso también ¿vale? suena mi teléfono para decir que no queda demasiado bien a partir de ahora no debemos olvidar nunca que cuando seamos ponentes más cuando somos oyentes por el perdón que se encuentre aquí pero cuando seamos ponentes hay que tener mucho cuidado ¿vale? queda fatal que seamos nosotros mismos los que decidamos esos errores que no suenan teléfonos ¿vale? pequeñas cosas que a lo mejor nunca le hemos tenido en cuenta con la sala de exposición pero que cuando salgamos de aquí hay que tenerlo en cuenta ¿vale? continuando con el tema de la sala llegaremos temprano si todo funciona bien perfecto si somos capaces de reproducir nuestra diapositiva perfecto si no somos capaces pues debería haber alguien en la sala como en este caso tenemos a la compañera pues que nos intente solucionar o buscar alguien que nos solucione los errores con la máxima brevedad posible ¿vale? porque todo eso al final lo que nos genera es que ya empiezo mal voy atropellado durante todas las charlas encima no soy capaz de reproducir la presentación he estado preparando esto durante meses llego ese día y esto es pues un desajuste completo yo acabo fatal pues nada las diapositivas están ahí pero tenemos que concienciarnos de que son una ayuda ¿vale? espero que no haya tormenta fuera que no se me vaya la luz y que yo sea capaz de mantener mi diapositiva durante toda la sesión pero si no tendría que tener suficiente habilidad como para estar aquí una hora compartiendo información que yo sé y que yo estoy transmitiendo con ayuda de mi presentación ¿vale? otro aspecto que tendremos en cuenta en la sala el ambiente ¿vale? ¿cuántas veces no hemos ido a una sala donde hacía demasiado frío donde hacía demasiado calor? todo eso nos genera bienestar a las personas que estamos aquí pequeñas cosas que hay que irlas corrigiendo lo mismo que la iluminación para que se puedan visualizar nuestras diapositivas correctamente y que el que esté de público pues no se quede dormido porque hay demasiada poca así que buscar información acerca de la sala de exposición donde vais a llevar a cabo y continuamos ahora con lo que es la elaboración de las diapositivas propiamente dichas seguimos todavía en preparación ¿vale? y lo primero de lo que hablo es de la uniformidad este es el punto fundamental ¿vale? todo lo que yo vaya incluyendo en las diapositivas desde la primera que hago hasta la última tiene que seguir la misma estructura el mismo tipo de letras el mismo tipo de fondos no me vale ir cambiando colores de una diapositiva a otra ¿vale? sino que tengo que utilizar una estructura mujer hay veces que se permite el acercamiento por ejemplo si yo voy a estar aquí hablando durante dos horas de un determinado tema y digamos que tiene dos partes diferentes puedo utilizar un tipo de presentación para una parte y otro tipo diferente otro formato otra estructura para otro ¿con qué objetivo? siempre un objetivo todo lo que hagamos tiene que tener un porqué a lo mejor simplemente constituar que hemos acabado una parte y que vamos a comenzar con la siguiente ¿vale? con respecto al tema de orientación pues bueno simplemente que sepáis que hay la orientación horizontal que es la que vamos a utilizar en el 99% de los casos pero cuando llegue la fecha de octubre y vengamos al Congreso Nacional de Semergen tenemos que saber que existe otro tipo de orientación que es la vertical y que es la que se proyecta en los postres ¿vale? si no utilizo una orientación vertical para los postres pues se me va a ir el formato y no me va a quedar demasiado bien con respecto a los fondos y colores este es un punto muy importante a la hora de que empezar a hacer las diapositivas el fondo es la base ¿vale? se pueden utilizar fondos claros se pueden utilizar fondos oscuros pero lo importante es que haya una buena combinación de colores que no utilice por ejemplo un fondo con demasiado degradado o demasiada maquetación que cuando incluyo letras por ejemplo un fondo de color azul cielo ¿no? que sabemos que tiene nubes que va a tener diferentes azules y luego quiero escribir en letra blanca o en letra azul quizá yo en casa lo vea perfectamente pero cuando llegue aquí y lo reproduzca esos degradados pueden hacerme que no se vean pues el proyecto no tiene por qué tener la misma calidad que mi ordenador que es el último modelo que ha salido que yo estoy en casa utilizándolo así que recomendamos utilizar fondos claros con letras en colores oscuros y fondos oscuros al contrario con letras claras ¿vale? lo que sí está eminentemente prohibido es la utilización del rojo y el negro ¿vale? en este caso hemos tenido que recortar nuestra presentación pero traíamos en otras presentaciones otros ejemplos y el rojo y el negro si estuviéramos una hora y media hablando con rojo y negro probablemente de aquí no aguantaría ni el 10% de las personas ¿vale? la regla de los 7 ¿qué hay que incluir dentro de las diapositivas? obviamente vamos a incluir muchas cosas pero la mayoría de lo que incluyamos serán texto ¿vale? el texto siguiendo esta norma lo que consiste o lo que dice la norma es que en cada diapositiva debe haber un máximo de 7 líneas y en cada línea no debe haber más de 7 palabras ¿vale? no hay que ser tampoco tan estricto sino lo que significa eso es que no vamos a llenar las diapositivas de texto no convirtamos las diapositivas en documento de texto para eso tenemos otro recurso que es el material escrito de apoyo que lo puedo dar antes de la sesión o lo puedo dar a posteriori como aquí nosotros hemos colgado en la web toda la información que va a tener lo que aquí estamos hablando e incluso cosas más detalladas que por el tiempo pues no se pueden dar la ortografía corregir 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 y volver a corregir no es tan permitido que cometamos errores si antes lo de la fecha era un error los errores ortográficos en nuestra profesión no deben cometerse lo que denota es poco tiempo de preparación hoy día tenemos muchas aplicaciones para incluso corregirlo un simple corrector de texto pues ya nos da idea de si tenemos algún error o no que se nos puede haber saltado pero el que haya muchos errores ortográficos dentro de una presentación denota poco tiempo de preparación y vosotros estáis invirtiendo un tiempo de vuestro congreso en venir aquí a vernos a nosotros o aprender de lo que estamos nosotros hablando si tuviéramos muchos errores ortográficos significa que probablemente no hubiéramos invertido el mismo tiempo o no os sintáis vosotros representados en el tiempo que estáis invirtiendo no sé si me explico bien ¿vale? eso es lo que quiero decir que hay que corregirlo para que se note que hemos echado tiempo en preparar nuestra presentación y luego pasamos al tipo de letra y el tamaño que tiene la letra con respecto al tipo de letra es lo que hablaba anteriormente Jacinto dividiremos en dos unas letras que se llaman letras sin serifa a la traducción son letras con menos adorno y lo que nos permiten es una lectura rápida ¿vale? son las que se utilizan para el título esta que tenemos aquí es el Arial ¿vale? es la más clásica empezaremos de ahí y luego podremos utilizar otro tipo de letras claro que sí ¿vale? para el texto lo que utilizamos son letras con serifa ¿qué significa letras con serifa? que tienen más adorno y que tienen una peculiaridad que nos permiten hacer una lectura comprensiva de lo que ahí se incluye ¿vale? el clásico ejemplo es la Tiny Roman no decimos que siempre utilicemos Arial y Tiny Roman sino que son las que utilizamos como referencia ¿vale? y para el tamaño ¿cuál pensaríamos que sería el tamaño más adecuado de texto que vamos a incluir dentro de la diapositiva? por ejemplo ¿cuál piensas? ¿un número o una idea? 18 16 hay recomendaciones de número que ahora hablaremos de ellas pero más que recomendaciones de número es que se vea ¿vale? que el que venga y el que se siente en última fila pues vea bien lo que se incluye dentro de la presentación sino que sentido tiene hay algunas pequeñas excepciones como por ejemplo las notas a pie de página o la información que se incluye en las gráficas pero eso siempre lo podemos complementar con información escrita que damos ¿vale? pero lo importante es que todo se vea y existen una serie de recomendaciones de números para el título en torno a 36 36 o más puntos y para el texto entre 24 y 36 pero lo más importante es que se vea no tanto atender al número y este es un ejemplo de por qué yo no me dediqué a la psiquiatría yo estudié medicina en la facultad de Badajoz esto es una imagen real de cuando se daba el trastorno de presión mayor yo salí de aquella clase pensando en mi vida voy a ser capaz de diagnosticar un trastorno de presión mayor ¿vale? probablemente estaba muy bien ha echado mucho tiempo en hacer su presentación pero esto no es lo que queremos transmitir no convirtamos nuestras diapositivas en documentos de texto ¿vale? esta diapositiva la podemos convertir en 3, 4, 5 con cada uno de los criterios más importantes que queramos dar o si no nos cabe una diapositiva pues la damos por escrito o tenemos diferentes formas de transmitir la información pero la más importante es que sean cosas resumidas utilizando frases cortas y que seamos nosotros quienes vamos transmitiendo esa información aquí solamente tenemos que utilizar un guión el texto no hace falta que esté presente ahí el texto puede estar presente de otras muchas formas aquí solamente ayuda para nosotros y para vosotros a seguir lo que estamos hablando así que no conviertas tu diapositiva en documento ¿vale? eso es lo más importante bueno con respecto al tema de las imágenes las imágenes son un gran recurso que se va a utilizar mucho a la hora de las presentaciones porque como hay un dicho popular muchas veces más vale una imagen que mil palabras ¿no? probablemente sea un esquema o una imagen que me explique el eje renin-angiotensinal-dosterona yo no sería capaz de transmitirlo tan claro con esa imagen incluso estando aquí hablando media hora no sería capaz de hacerlo tan claro que con una misma imagen pues bien utilizaremos solamente las imágenes cuando tienen alguna finalidad hay que evitar poner las imágenes solo como un recurso estético una máxima que hay a la hora de realizar presentaciones docentes es que todo lo que nos suman una diapositiva no es que se quede ahí y ya está sino que puede restar ¿vale? así que pongamos cosas pero pongamos cosas con sentido y que nos vayan a ayudar y que tengan una finalidad entonces como norma utilizar una imagen por diapositiva ¿cuántas veces hemos ido a presentaciones por ejemplo de dermatología y no hemos encontrado seis imágenes en esa diapositiva? nada si es más fácil hacer seis diapositivas y en cada una poner una imagen que además tengan pues una calidad adecuada que no se epicele cuando ya la proyecte es mucho más aprovechable imágenes más pequeñitas siempre va a ser más difícil de ver el mínimo detalle que yo quiera transmitir en esa imagen ¿vale? y por último el tema de la autoría ¿vale? las imágenes que son propias pues son imágenes propias o le tendremos que pedir permiso al paciente que se lo hacemos pero cuando no son imágenes nuestras podemos tener un problema entonces hay que indicar convenientemente de dónde proceden las imágenes esto es una imagen de una sesión de dermatología en la que se intenta explicar cuál es un carcinoma vaso cómo es el carcinoma vaso celular los que estáis en última fila ¿se ve bien esa imagen que estáis? bueno yo creo que tiene suficiente calidad para este aula probablemente una sala más grande a lo mejor no me serviría ¿vale? otra cosa que hay que tener en cuenta ¿cómo va a ser de grande también la sala? pues tiene la suficiente calidad para explicar sus características la ulceración central el brillo perlado las telangiestasias pero como esta imagen no es mía yo no puedo hacer la propia entonces tengo que referenciarla ¿vale? está tomada de un asla de internet que es el que se indica ahí si quiero hacer una comparación de cómo es el carcinoma vaso celular y qué diferencias tiene con el carcinoma espino celular puedo utilizar dos imágenes ¿vale? lo que no queremos es poner imagen sobre imagen sobre imagen sobre imagen y acabar poniendo cuatro cinco o seis imágenes en esa misma diapositiva no tiene sentido los gráficos tienen una peculiaridad y es que nos permiten transmitir información con mucho contenido numérico de manera visual entonces ¿qué es lo más importante en un gráfico? pues que sean fácilmente comprensibles si yo tengo que echar cinco minutos en entender un gráfico no me va a ser rentable tengo que utilizar el gráfico más sencillo o que con más facilidad transmite la información que yo quiero dar la estructura o la sí las características que tienen que tener que sean bidimensionales y sobre todo lo más importante fácilmente comprensible a simple vista eso es un tipo de gráfico está tomado de internet pero bueno un gráfico bidimensional que yo creo que si hablar aquí de población de una determinada edad con respecto a población de otra edad y una enfermedad característica pues puede decir bueno en esta edad es más incidente o prevalente esta enfermedad que la otra y todo lo entenderíamos ¿vale? evitar los gráficos que sean muy complejos y que nos vayan a llevar mucho tiempo para explicarlo y cuando sean gráficos que nosotros hacemos por ejemplo hacemos un estudio dentro de nuestro centro de salud y lo queremos transmitir la información y para transmitir la información tenemos un gráfico pues hay que referenciar también si es de elaboración propia pues ese gráfico es nuestro es de elaboración propia ¿vale? otro tipo de gráficos el diagrama de sectores el clásico que cito ¿por qué lo pongo ahí? porque es el único caso en el que está aceptado que se utilice la forma tridimensional otra información que vengo diciendo importante no la estética sino lo que transmitimos ¿vale? probablemente sea más estética las tres dimensiones que las dos dimensiones pero lo que mejor transmite la información son las dos dimensiones y otro tipo de gráficos hemos puesto este como podíamos haber puesto cualquier otro el tema de una analítica ¿vale? bueno pues un gráfico un tipo de imagen digamos que vamos a utilizar en nuestro ambiente médico en el que lo que vamos a resaltar ¿qué va a ser? la leucocitosis que tiene esta paciente ¿lo hemos hecho de esta forma? lo podríamos haber hecho de otras muchas por ejemplo seleccionar y poner aquí un efecto simplemente para marcar la atención ¿vale? un ejemplo más y las tablas ¿qué peculiaridad tienen las tablas? lo más importante de las tablas igual que de un simple vistazo yo sepa qué información tienen y qué diferencia hay con otra patología por ejemplo aquí tenemos la diferencia entre el vértigo periférico y el vértigo central no me vale de nada poner aquí en una tabla tiene inicio brusco información resumida puntual de un simple vistazo yo sepa qué tiene una cosa y qué tiene la otra ¿vale? y además tiene que tener el tamaño adecuado para que se vea por tanto tiene un formato que el máximo que se acepta es que sea de 4 por 7 más de 4 por 7 no deberíamos utilizarlo ¿vale? de nuevo el tema de la elaboración propia como la tabla la he elaborado yo pues pongo de nuevo que es de elaboración propia y tenemos de nuevo el recurso de la imagen así que como estáis muy atentos ya sabéis que es lo que viene a continuación ¿no? vamos a seguir hablando de otro tema y ahora vamos a cambiar de ponente y como me gusta la fotografía pues quería compartirla con vosotros pero el mensaje que sirve para hacer un quiscá un intermedio para intentar volver a reconducir la atención porque ya vamos a pasar a presentación lo estamos haciendo desde el principio pero ahora vamos a poner parte de ese vídeo pues pretendía que el guepardo es el animal terrestre felino más veloz y decimos siempre en los talleres sobre todo cuando son talleres más largos de 3 horas que para intentar evitar que si estemos y que estemos cansados hacemos un intermedio hacemos un cambio aquí evidentemente por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer como hemos comentado esa es la presentación yo creo que muchos de nosotros hemos estado en esa situación el atril que es una una parte importante nos sirve porque nos da seguridad nos da protección no ve nuestros movimientos totalmente sin control y pretendemos que a partir de ahora en un foro más concreto más corto más de amigo como puede ser una sesión clínica en el centro de salud pues intentemos estar lo más tranquilo posible y para ello pues editamos en este curso que hicimos que hemos comentado ahí de sesiones docentes una videograbación que la vamos a poner ahora si te parece Sergio estos son los puntos de la coreografía lo hemos pasado muy rápido pero repetimos que un recurso puede ser los vídeos ¿qué ocurre con los vídeos? que no todos los ordenadores tienen el mismo reproductor luego cuidado con los archivos que utilicemos y para eso viene lo que inicialmente ha dicho Sergio conocer la presentación perfectamente ir a probarla al sitio previamente porque si lo hace en un formato AVI tenemos un reproductor que aquí lo abre pero yo en mi casa no fui capaz de abrirlo cuando me lo mandó ¿dónde tenemos el vídeo? lo tenemos en el escritorio aquí es que el que hay es otro ese no es nuestro no, ese no es nuestro pues estaba en el escritorio lo tienes en el escritorio Sergio mira mira un momento aquí minimiza esa pantalla la puesta en escena es una de las partes más importantes y más críticas de cualquier presentación de sesión docente todos hemos pasado en algún momento por el miedo escénico es tan importante el contenido científico de la presentación como la vamos a presentar en esta diapositiva tenemos los aspectos más importantes tener en cuenta la postura no tenemos que hacer una postura demasiado rígida apartada de los oyentes pero tampoco excesivamente relajada con falta de respeto a los que asisten tendremos que mantener las manos en una posición neutra no abusar de meterla excesivamente en los bolsillos no tener tic como atusarnos el pelo innecesariamente y siempre siempre mirar a los asistentes nunca darle la espalda los gestos y la actitud será siempre de acercamiento hacia los asistentes tenemos que tener la mirada como un mecanismo de recepción y de contacto con el público miraremos inicialmente a la persona de más confianza para reducir ese miedo escénico y distribuiremos progresivamente nuestra mirada hacia todo el auditorio si hay alguna persona importante que pueda tener alguna decisión para esta presentación le dedicaremos algunos segundos más respecto a la voz es un elemento junto con la mirada fundamental recibiremos información de la mirada del auditorio y trasladaremos con la voz los mensajes de forma insistente y de forma cautivadora la actitud indicamos desde el principio que tiene que ser muy cercana al oyente siempre receptiva de lo que nos indiquen con su mirada sus expresiones sus bostezos o sus aburrimientos y trasladaremos eso a nuestra voz para que hagamos más interactivo el mensaje respecto a esta herramienta tan peligrosa que es el puntero láser servirá exclusivamente para remarcar los aspectos más importantes de nuestra presentación y tendremos mucho cuidado de no deslumbrar a los asistentes los ensayos es muy importante el mensaje de ensayar ensayar y ensayar pero no perdiendo la naturalidad que tiene una exposición sin que esté previamente memorizada y por último hablar del final no haremos nunca un final en seco tenemos que aprovechar los últimos momentos para hacer un resumen nuestro capítulo ha tratado de aspectos teóricos cuestiones previas preparación y presentación hemos planteado unos serios de objetivos que se han cumplido pensamos y que se han expresado finalmente con las conclusiones nos entablamos para futuras acciones de otros talleres y otros capítulos y por último siempre dar opción a un coloquio y un turno de preguntas los asistentes realizarán sus preguntas y nosotros tendremos que tener una escucha activa de esas preguntas con unas respuestas cortas y directas y siempre teniendo en cuenta que hay que ser bastante sinceros si no conocemos una respuesta concreta emplazamos a quien la haya realizado a contestarla o a revisarla en otro momento cumpliendo es un recurso a utilizar los vídeos cuidado con ese aspecto yo cada día veo más fallos yo me autoanalizo ahí y veo errores miedo a escénico preguntas esto costó grabarlo más de tres horas y son tres minutos treinta y cuatro pero la pretensión no es hacer algo perfecto puede ser la imperfección también nos enseña y nos enseña que la única forma de aprender es poniéndonos ante compañeros lo puede empezar a hacer ante el espejo después lo puedes hacer ante la mascota que siempre te escuchará activamente la mujer intentarlo si sois lo suficientemente valiente el grupo reducido de compañeros que es la mejor forma de ir aprendiendo en las presentaciones bueno continuamos importantísimo lo que hemos dicho en el vídeo un final en seco bueno señor hemos acabado hasta luego me voy que tengo prisa nunca porque nos cargamos toda la presentación luego veremos un ejemplo de lo que no se debe hacer con un final y esto es fotografía de los fuegos artificiales de Don Benito la ciudad que está al lado de donde nosotros vivimos el amigo José María Flores que es un fotógrafo amateur pero que es un profesional y pretende ser el final antes del coloquio tenemos que cerrar el círculo entablar para próximas acciones mañana estáis nuevamente invitados al taller o quedamos en la segunda parte de sesión de este tema de diabetes cuando nos apetezca y la mirada lo que hemos comentado muy importante tenemos que intentar molestar a todos los que estáis asistentes sobre todo aquel que está la compañera del final está ensimismada en su móvil seguramente no le esté interesando nada el taller pues intentar captarla cuidando de no molestarla con lo que le estoy diciendo nuevas tecnologías pues nuevas tecnologías es una cosa muy sencilla ¿qué tenemos a nuestra disposición? el powerpoint pero tener en cuenta que todavía hay sitios en el que no hay la última de la última de la última luego guardemos nuestras presentaciones en el formato más antiguo además el más moderno segunda opción esta aplicación Prexy que tiene su defensora y sus detractores es interesante es un modelo diferente de trabajo pero cuidado cuidado con las novedades porque están descritos episodios de síndrome vertiginoso agudo cuando movemos demasiado el mural otras tecnologías el case note el soci el Dixi y el slider el líder Sare mi inglés es nulo con lo cual también tengo que reconocerlo y a este le gusta mucho a Sergio porque son presentaciones que otros compañeros ya las han hecho y evitemos un plagio directo pero sí lo tomemos como referencia y como ayuda y continuamos con fotografías este es el Guadiana al paso por la ciudad hermana de Medellín cerca de donde nosotros vivimos nos fuimos una noche nos comieron los mosquitos y es conocido este entorno por el camalote alguien tuvo la feliz idea de traerse una planta tropical y como ya no le servía la tiró y ahora mismo hay una epidemia que son miles y miles de kilos toneladas y toneladas que están plagando el espacio de Guadiana desde esta zona hacia Portugal y casos prácticos ya estamos avanzando hemos traído 13 casos prácticos y supongo que estaréis aquí tú me decías que eras Indira ¿Geronia estaba por aquí? bien pues ella Yeronia hay que darle un aplauso os lo pido porque ha participado en las riadas de esta ciudad de Mallorca que las ha vivido en primera persona y que ha demostrado que los profesionales de todo tipo y el ser humano demuestra sus valores cuando las inclemencias del tiempo pueden con eso así que ha hecho el esfuerzo de mandar una presentación y muchas gracias por el ejemplo que nos ha dado primero título que es lo único que el 100% de todos los que estáis aquí habéis leído de este taller el título alguien habrá leído algo más algunos incluso se habrán acercado al pdf o al vídeo pero el título sí luego es importantísimo cuando hagamos una presentación o hagamos un artículo científico que el título sea corto conciso que diga lo que tenga que decir pero que además nos atraiga huyamos un poquito de a propósito de un caso ya el caso clínico a propósito de un caso está ya un poquito manido bueno pues un ejemplo de una presentación que me tocó hacer en el 2013 era este osteoporosis rollo macabeo rollo macabeo ¿cómo intento vender el producto? pues el producto que no era comercial sino que era científico por lo que era una sesión clínica diferente y luego intenté hacer una sesión clínica diferente pero la gente con ese atractivo con ese anzuelo algunos picaron además de la comida que nos dio el laboratorio luego el título es parte importante de una presentación portada pues la portada también es muy importante y sobre todo hace mención a la primera diapositiva cuando os invitan a un sitio tenemos que agradecerlo y tenemos que hacer los agradecimientos al principio o al final otro dato importante de este capítulo de este taller en este caso era una actividad de la sociedad extremeña de diabetes en Cáceres y me pidieron presentar un estudio de inercia clínica en ese tipo de pacientes luego esa fue la portada que yo hoste duración importante viene a colación de tiempo 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 ¿qué es lo primero que yo hago? no sé si tendréis vosotros de servicio cuando está el ponente cargando la presentación me voy aquí 167 diapositivas sesión clínica de 30 minutos en mi centro de salud el mejor lipidólogo yo no sabía que existía esa palabra pero lo dijo el otro día un visitador lipidólogo que tenemos en Extremadura y resulta que traía 167 diapositivas ¿cómo quedó aquello? con un churro luego tiempo 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 tienes 30 minutos eres el número uno pues con 20 30 diapositivas máximo hubieras hecho una cosa magnífica plantilla ya pasa Sergio y nos continúa con su punto por favor vamos a participar un poquito si os apetece bueno con la plantilla que es lo que queremos transmitir con la plantilla que hay que presentar algo adecuado a las personas adecuadas os pongo primero un poquito en cuestión esto es una charla sobre 15 de tobillo que se da en un centro de salud para médicos de atención primaria ¿pensáis que es la planilla más adecuada que se ha podido utilizar? no ¿por qué piensas que no es la más adecuada? ¿para dónde estaría más indicado ese tipo de presentación? para él exactamente la palabra es esa es una presentación infantil estaría muy bien cuando la utilizamos para dar educación sanitaria en un colegio en un instituto a las madres de niños pero para nuestro ambiente no es lo más adecuado entonces tener cuidado con las cosas que decíamos cuidado con las imágenes ¿qué tenemos aquí? estamos utilizando excesiva maquetación ¿nos aporta algo el rotulador en el esguince de tobillo? bueno salvo que se haya caído porque se ha tropezado con un esguince de tobillo no tiene mucho sentido ¿no? bueno y cuidado también en el tema de la utilización de las mayúsculas ¿vale? las mayúsculas hay que utilizarlas solamente cuando es una única palabra aunque sea el título muchas veces utilizamos las mayúsculas simplemente por el hecho de poner la mayúscula de darle más importancia no, no queda bien eso no es algo que tengamos que hacer solamente estaría aceptado si por ejemplo lo que ponemos es esguince ¿vale? pero en este caso esguince de tobillo en atención primaria tenemos que utilizar el formato oración primera en mayúscula y continuar luego el resto con minúscula ¿vale? la mayúscula da una impresión de que nos están gritando de que nos están utilizando el imperativo para algo ¿vale? y eso no es correcto en presentaciones según el objetivo docente tendremos cuatro tipos de presentaciones hablaremos de la actualización de un tema por ejemplo aquí se va a actualizar la tuberculosis que obviamente va a ser un contenido mucho más teórico en el que el ponente se va a encargar de revisar ese tema y de transmitírselo a los oyentes siempre tener en cuenta a quién va dirigida la charla ¿vale? si va dirigida para estudiantes de medicina a lo mejor lo que les interesa más es el tema de la fisiología de la enfermedad tuberculosa o cómo se transmite la etiopatogenia etcétera ¿vale? si lo que estamos hablando ya es más a residentes pues a lo mejor lo que nos interesa un poquito más es el tema de cómo diagnosticarla y cómo tratarla y si estamos hablando para médicos ya de atención primaria que están trabajando que llevan muchos años trabajando intentaremos ir un poquito más allá y solucionar por ejemplo errores o problemas conflictos que puedan tener en el abordaje de esta patología en su día a día ¿vale? por lo que intentar eso buscar un objetivo adecuado también a las personas que van a asistir a nuestra charla revisión bibliográfica ¿cuántas veces no hemos ido a una charla de revisión bibliográfica? pues bien es otro tipo de presentación que tenemos en la que obviamente también va a haber mucho contenido teórico y mucho contenido numérico ¿vale? quizá aquí la información yo la hace un poco segada porque precisamente a mí no me gusta mucho el tema de las revisiones bibliográficas pero en nuestro ambiente médico hay quien le gusta y es muy importante también hacerla entonces hacerla pero presentarla también bien ¿vale? si ya de por sí no te gusta mucho el tema de las revisiones bibliográficas y te lo presentan así pues dices bueno parece que estos colores grises no me atraen mucho si además tengo que poner el 120% de la atención para saber exactamente cuántos estudios he seleccionado cuántos se me han ido quedando si no hago un contraste bien de las imágenes pues todo un trabajo de mucho mucho tiempo y mucha elaboración como es realizar una correcta revisión bibliográfica se nos puede ir pues al garete por no haberlo sabido presentar de manera correcta un taller de habilidades es precisamente lo que nos encontramos ahora mismo ¿cuál es el objetivo de un taller de habilidades? pues la práctica que todos participemos ¿vale? en este caso lo que tenemos es un taller de uso de inhaladores podría haber puesto cualquier otro ¿qué ratio utilizaremos de ponentes con respecto a los oyentes personas participantes en el taller? pues aproximadamente 120 y dependiendo del taller que vayamos a dar incluso menos si yo lo que quiero dar es un taller de RCP básica o RCP avanzada obviamente 1 para 20 se me va a quedar grande a lo mejor tengo que reducir a 1 para 5 1 para 10 siempre pensar en esas cosas de que lo que hago sea práctico y que todo el que viene participe y se lleve algo del taller porque el objetivo es la práctica y aquí pues bueno hemos utilizado la diapositiva como ayuda simplemente para explicar cómo se utiliza un determinado tipo de inhalador paso a paso vamos viendo que se abre que se agita si además tengo los dispositivos yo en el taller y cada uno tenéis uno pues podéis ir practicando conmigo ¿vale? lo podemos hacer tanto para nosotros como si lo queremos hacer para educación sanitaria una población EPOC que no sabe utilizar bien su dispositivo con respecto al tema de los casos clínicos es el cuarto tipo de presentación según el objetivo docente que lo vamos a tener aquí mucho cuando en el congreso me refiero ¿vale? que aquí hay muchos casos clínicos cuando presentamos un caso clínico lo importante además del título que es una cosa atrayente ya la persona que os va a moderar una de las cosas por las que se va a influir es decir bueno este parece que me va a contar algo diferente a lo que me han contado el resto bueno pues me voy a interesar un poquito más por este caso ¿vale? lo primero que sea atractivo con eso ya tenemos ganado mucho aquí nosotros decidimos pues no hablar solamente de un paciente que había tenido un carcinoma de pulmón con derrame pericártico sino una entidad que probablemente no venga en los libros pero que existe el síndrome del recomendado ya de por sí bueno pues parece que lo hago un poquito más atrayente que lo que es simplemente hablar del carcinoma de pulmón ¿no? y luego paso al otro aspecto más importante que hay a la hora de realizar los casos clínicos que es el diagnóstico diferencial a mí que una persona diga bueno pues vino un paciente a la consulta me dijo que le dolía la cabeza y no sabía lo que tenía le mandé al hospital al final le hicieron un TAS y en el TAS salió lo que tenía no eso no me vale nosotros tenemos que pensar tenemos que hacer diagnósticos diferenciales el por qué lo mandamos por qué no lo mandamos y que al final el diagnóstico sea pues algo pues simplemente anecdótico pero lo que a nosotros nos importa y lo que tenemos que hacer desde la atención primaria con la limitación a la hora de pedir pruebas complementarias y todo eso pues son los diagnósticos diferenciales e intentar pensar un poquito más por qué lo mandamos en qué es lo que pensamos y qué es lo que lo que hacemos en cada caso y otra cosa también importante en el tema de los casos clínicos es que si a mí me piden que tengo que dar el caso en cinco minutos ya sé que como máximo voy a utilizar cinco diapositivas no intente meter la información de catorce diapositivas en cinco porque eso no tiene ningún sentido ¿vale? bueno pues continuamos con la tesis y eso le dejo el paso a Jacinto los casos clínicos son importantes nosotros como evaluadores de casos clínicos ya desde hace un año yo literalmente casos clínicos que son el 80% de los que se presentan que me ponga los mandé a urgencia le hicieron una resonancia de alto contraste y además le operaron y el anatomopatólogo dijo que tenía eso yo materialmente lo excluyo del número uno de mis valoraciones tomar referencias de esto nosotros somos médicos de familia que ya es bastante importante nuestra especialidad con lo cual hagamos nuestro trabajo no querramos lucirnos con una imagen de otra compañero radiólogo que nos la ha prestado y que ¿me entendéis el concepto? es una forma de entender esta historia pero repito si a mí me caéis en evaluación o en moderación de póster y yo veo que lo único que se ha hecho es buscar en otras fuentes la información y dejamos de hacer nuestra actividad que es motivo de consulta diagnóstico diferencial y impresión diagnóstica orientación diagnóstica perdéis mucha puntuación conmigo y creo que con muchos evaluadores os puede pasar eso para la gente joven una forma que os animo sobre todo a la gente joven a intentarlo es hacer el posgrado la tesis pues yo hice la tesis ya muy mayorcito yo tengo 56 años la hice en el 2013 con lo cual tenía 51 años en aquella fecha el segundo motivo profesional de máximo orgullo el primero fue hacer medicina en familia y el segundo fue hacer mi tesis os animo a ello cuando yo hablo con el presidente de mi tribunal era íntimo amigo catedrático pero íntimo amigo yo le planteo Paco yo voy a hacer la presentación el doctorando le dice en el ambiente universitario al presidente del tribunal yo voy a hacer mi presentación en 45 minutos me lo resolvió clarísimamente Jacinto vas a hacer la presentación en 15 ¿de acuerdo? mensaje importante en el contexto tesis aquí no pintamos casi nada quien decide las cuestiones es la universidad y nosotros como tenemos mucha cintura hasta para ver 50, 60 o 91 pacientes que vi el último lunes de la semana pasada pues nos adaptamos ese era el guión que yo tenía en mi tesis 13 puntos y evidentemente no podía hacerlo luego un recurso que utilicé es pasarlo a 4 puntos básicos que sirven para cualquier tesis o para cualquier artículo científico introducción material resultado y conclusiones y ese desarrollo lo pude meter en 15 minutos y al final como hice una defensa correcta y eran amigos los del tribunal pues me dieron cul laude final hemos dicho que tenemos que intentar acabar todo en lo máximo de altura no hasta luego Lucas y Meido presentación todos son casos reales evidentemente no ponemos los autores porque no es correcto porque esto no se pretende hacer críticas destructivas de nadie queremos aprender nosotros bueno pues eso era a las 8 y media de la mañana en nuestro centro de salud final pues evidentemente no es el más correcto porque luego ya se jodió el café y se fue todo el día en estado nauseoso y el acné no es torrente pienso yo estudio Cóndor cuidado con los laboratorios los laboratorios tienen que hacer y hacen una función muy importante creo en nuestra profesión pero nosotros no presentamos estudios de los laboratorios yo nunca lo he presentado y nunca os aconsejo presentarlo porque al final salen malas cosas empieza bien era un estudio de riesgo gastrointestinal de los AIN el estudio Cóndor sigue metiendo un tema que es de distinta interpretación estamos en el idioma español y podemos saber inglés pero quien presenta sesiones en inglés dos cosas o es un pop número uno con lo cual vamos a disculparlo o es alguien que no se ha preocupado de hacer traducción para el 80% de los que no sabemos otros idiomas pero da mucho prestigio ponerlo en inglés aunque no lo entiendan y aquí nos meten el gazapo no se deben presentar sesiones con logotipos de ningún laboratorio ¿vale? no admitáis que os den los laboratorios las presentaciones ya hechas nosotros hemos mantenido ya que hemos declarado nuestro conflicto de intereses y porque es un curso con 29 talleres que está a disposición no se lo habéis visto en la página SEMERGEN curso online de SEMERGEN Extremadura tiene 11,1 créditos para los que son titulares y además hemos demostrado cómo funciona SEMERGEN es una actividad abierta a todo médico de España no ponemos eres mío o eres del otro eres residente o eres adjunto entonces como nosotros si lo hemos declarado pues no hay problema pero huir de este tipo de presentaciones pero sin embargo hay presentaciones comerciales correctas la unidad del dolor de nuestra zona nos presentaba una asociación evidentemente había una actividad comercial en la puerta del taller o en la puerta de la sesión pero nosotros hacíamos una actividad científica y la desarrolló perfectamente utilizó esta gráfica para indicarnos todos los circuitos del dolor y nos hablaba sobre la escala analógica visual para refrendar una técnica que utilizaba en esa valoración turno de preguntas estamos ya prácticamente avanzando queremos dejar tiempo para que vosotros preguntéis y además para que los compañeros que nos han mandado sus presentaciones porque una de las cosas que hicimos cuando os proponíamos apuntar en el congreso virtual es que quien quisiera nos mandara las presentaciones y hemos tenido un éxito completísimo siete presentaciones y creo que los siete estáis aquí por lo menos algunos me habéis dicho que estáis bien turno de preguntas sesión de un endocrinólogo de nuestro entorno y aquí pues Sergio nos tiene que decir algo sobre esta diapositiva Marquito si te has dejado demasiado tiempo demasiado tiempo si le hubiéramos tenido un poquito menos de tiempo ¿de qué pensáis que iba la charla? ser sinceros no pasa nada por decir la verdad de cerveza hoy vamos a hablar de Cruzcampo vamos a hablar de la cerveza de Cruzcampo pues hay que tener cuidado también donde ponemos las imágenes yo hablaba anteriormente del tema imagen todos leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo entonces ¿qué es lo primero que vamos a leer? el título que está arriba y lo que se pone a la izquierda cuando le queramos dar más importancia a la imagen que al contenido del texto que tengamos obviamente tenemos que colocar la imagen a la izquierda si la imagen es un recurso secundario complementario a la información que yo estoy dando pues la pondré a la derecha ¿vale? lo mismo con los títulos el título arriba que es lo primero que leemos y no abajo ¿vale? bueno y estábamos hablando del final como ejemplo en esta diapositiva no leemos nosotros la diapositiva la leéis vosotros hay un abuso de mayúsculas ¿verdad? y además pues te han dado una bofetada en la cara y al que se le ocurre preguntar pues está expulsado de la sala ¿vale? eso es una forma de no sé conozco al ponente evidentemente y es casi tan gracioso como yo con lo cual no tenía el humor eso no se puede o no se debe consentir esta es una vaca peluda de un viaje a Escocia tenía muchas ganas yo de tirarle fotos a las vacas peludas y lo que pretende es que no nos coja el toro y para que no nos coja el toro nosotros continuamente estamos mirando el reloj y como sabemos que vamos a respetar escrupulosamente vuestro tiempo pues ya pasamos a los ejemplos hemos puesto aquí una diapositiva que no sabíamos exactamente hasta esta mañana no nos han dado los datos de quién estaban el jueves y quién estaban el viernes ejemplos para el jueves y esta también nos sirve para decir que las gracias se dan con la voz no se ponen ahí muchas gracias ¿eh? es una orientación es una propuesta no nuestra sino de gente que trabaja en comunicación entonces dar las gracias a vosotros no hemos acabado sino que vamos a seguir con estos ejemplos prácticos ofrecemos la presentación y nos ofrecemos tanto Sergio como yo a cualquier tipo de duda las presentaciones que hoy no se puedan hacer de los compañeros que habéis asistido nos comprometemos si os parece a o mañana venís y nos las presentáis o os hacemos un pequeño y breve resumen siempre con muy mala fe e intentando haceros daño de que mejoraríamos en vuestras presentaciones hay alguien que no quiero señalar que proponíamos máximo siete diapositivas treinta y siete habiendo salvado vida seguramente y ayudado a muchas personas en su entorno nos presenta una nos hace una presentación de treinta y siete diapositivas evidentemente en siete minutos o cinco no lo podías hacer con lo cual enorme esfuerzo mucho trabajo que no te rinde lo suficiente ahí tenéis el turno de preguntas ahora podéis participar y vamos preparando de los que estáis asistentes habéis dicho dos por lo menos quienes estáis más de los que nos habéis mandado Jesús Adel me suena tu nombre Marta Lord no Lord pues la que quiera vamos a hacer una venga Marta por ser la última ¿qué pretendemos con esto? que compartamos que veamos las cosas buenas que veamos las cosas negativas las negativas para criticar y hacer daño no es para aprender todos ¿no? bueno Marta ya se está poniendo nerviosa ya se está llevando las manos hacia atrás casi nos ha dado la espalda nunca dar la espalda ¿vale? nunca dar la espalda eso es un vicio que tienen algunos si tenemos que trabajar con el ordenador se puede girar pero nosotros siempre intentar mantener el contacto visual Marta si no te importa vente para acá te voy criticando mi presentación sí y además te vamos a te vamos a lavar incluso no es para que sino simplemente haz un recorrido habla lo que quieras invéntatelo incluso y los compañeros te van a decir pues lo estás haciendo así bien o de lo que hemos aprendido hoy vamos a intentar mejorarlo vale pero entonces la presento como si la estuviese presentando venga vale bueno pues vengo a apuntar una presentación del caso clínico y bueno pues el título que he querido escuchar es el estado de fumar y me encuentro con soy Marta del Reandre y estoy docente de familia y pertenezco al hospital de las cifras y de las cifras de la que la llena resumiendo el caso clínico es un hombre de 50 años como que se presentó en la consulta de cifras y el motivo de consulta era básicamente disnea y ortocnea y él se quejaba de dolor torácico y sobre todo se quejaba porque acaba de dejar de espumar y se mostraba un dolor que no está no tenía dolor torácico no tenía inmovilizaciones previas ni tenía no continúes qué os parece de esta presentación de esta imagen de esta presentación ella se ha disculpado previamente que vosotros no conocéis la historia me la mandó en Apple y pensaba que iba a haber diferencias de formato yo lo he dejado expresamente para que tengáis en cuenta que eso ocurre luego si no queréis que esto os pase tener en cuenta la preparación de la sala a la que vayáis llevar en un formato cerrado como puede ser un pdf o el pps que lo que hace es que no te mantiene las animaciones pero si te mantiene la diapositiva más o menos cerrada y ese es un recurso a utilizar lo hemos dejado para que el trabajo que has hecho te des cuenta que se te pudiera haber fastidiado en otro entorno bueno tendría también un poco ahí o sea podría haber usado de la iCloud y a través de internet todo bien la frecuencia física tiene una frecuencia que había quedado de 110 una saturación bajita y una frecuencia respiratoria bastante elevada ante la sospecha de TEC le mandamos a un hospital y allí se hizo diferentes pruebas hasta ahí Marta para ahí seguimos estando en la misma presentación hoy hemos cambiado de sospecha de TEC y estamos hablando de otro tema estamos utilizando fondos diferentes ¿no os parece? ¿vale? la uniformidad de la que hablamos anteriormente aquí el recurso estético no me ayuda en todo caso es lo único que me perjudica porque no sé si estamos hablando del paciente con disnea o si ya hemos pasado al paciente con dolor azominal ¿vale? Bueno en el doctor Antaquicardia una analítica en la cual destaca el libro de Nevada que indica en el hospital de C4 y la receta con el cual se diagnosticaba el TEC Bueno respecto a ¿tú eres el presidente o ya eres adjunta? Presidente yo ya no hubiera leído este caso clínico yo ya no lo hubiera leído porque el año pasado en el comité científico de Granada creo que pasé de 400 comunicaciones yo no lo hubiera leído ya en ese sentido le pongo un 5 sobre 10 y paso al siguiente entonces si tú quieres ganar un premio y quieres hacer lo correcto tú tienes que defender la especialidad que tenemos medicina de familia y si hubiera quedado en lo que hubieras hecho en la consulta del pueblo perdido en la montaña perdida hubiera sido para mí mucho más importante esto luce más y los que no nos creemos en la importancia de nuestra especialidad pues sí ahora nos pondrá alguna imagen o seguramente pero insisto caso clínico en atención primaria es atención primaria y no por presentar un caso de un diabético es menos importante que presentar el angioclastoma de no sé qué que hubo uno en la provincia de no sé dónde ¿vale? eso simplemente es una opinión no un dos más de fe y otra cosa más antes de que continúe el tema del click ¿vale? aquí hay diferentes versiones ella por ejemplo está utilizando numerosos click dentro de la misma diapositiva para que vaya introduciendo hay algunas personas que defienden que lo vayamos utilizando de esa forma para que el público asistente no se nos adelante a la información que vamos a dar pero tú imagínate que tienes el pasador bajo de pilas o que te falla o que el receptor en vez de tenerlo aquí lo tienes aquí que nos ha pasado o nosotros también en algunos congresos ¿no te pondrías algo más nerviosa de que no entraran de que no salieran lo que estás poniendo? entonces intenta partir del mínimo riesgo haz un click y me sale una diapositiva y cuando ya vayas teniendo experiencia en este tema pues luego ya vete jugando y cada vez tengas un poquito más de riesgo bueno el tratamiento que ha recibido y simplemente como búsqueda de factores de sinta delante tuvo una buena respuesta es importante la anuncia que sea de cada paciente ah bueno que perdón eso es dentro del ingreso es que está la edición de un punto bueno tuvo una buena respuesta se hizo un estudio de por qué había tenido un TEP y se diagnosticó una de la cinoma de recto y bueno pues simplemente es como que queremos dejar claro que un TEP en una persona sin factores de riesgo claros puede ser una bioplasia la parte que lo está causando y bueno el TEP es un diagnóstico clínico se apoya por pruebas de imagen tiene una hemoglobina mortalidad y le tiene un tratamiento médico inmediato y otra vez la que no hay que hacer no es una opinión estupendo hay que siempre reconocer el trabajo y el esfuerzo de la gente porque ella se lo ha currado entonces bastante valiente ha sido de ponerse a los pies de los caballos luego hay que reconocerlo lo que hacemos no es para machacarte Marta es simplemente para que tú aprendas ¿qué ha ocurrido con el final de Marta? ¿qué os ha parecido? no pero ¿cómo ha bajado el tono? no tú tenías que vendernos la última diapositiva como la maravillosa como la sensacional como estoy aquí despertaros y puntuarme bien entonces empezamos cuando hablamos en tono o entonación no solamente es subir y bajar la voz no siempre hay que estar dando voces yo creo que a lo mejor hablo demasiado fuerte pero para que lo graben correctamente tenemos que ir subiendo la voz bajando la voz más velocidad menos velocidad y todo eso mantiene más despierto a la gente y tienes que creértelo tienes que vender si hay algún error de que se ha ido la diapositiva porque se ha ido no lo digas no lo digas tú pasa ¿quién sabe aquí ahora mismo más de trombolismo pulmonar de todos los que estamos sentados y de pie? tú luego lo que tú quieras decirnos es porque tú sabes más que otra persona luego no es un examen MIR que tienes que contestar la 3 la 5 la 8 esto es otra cosa diferente para que nos dé tranquilidad para que nos dé facilidad de expresar pero enhorabuena por ello ¿quién quiere la segunda? venga vente para acá ¿vente? claro tú no tienes la presentación vamos yo tengo la presentación pues venga ¿cuál es tu nombre? Carmen Pascual no, pues esa mañana no los que están puestos vamos a respetarlos mañana si quieres te viene estaba Indira ¿no? Indira venga da lo mismo si el contenido no es tan importante ¿cuántas diapositivas había? dale para atrás a favor Sergio bueno yo siempre empiezo perdón presentándome yo soy médico de familia en San Lorenzo del Escorial y ya llevo a yo ejerciendo esta presentación la hicimos un día pues porque nosotros tenemos ecógrafos en nuestro centro de salud y bueno nos estamos poniendo poco al día cada uno con su tiempo y bueno las destrezas que cada uno tiene ¿por qué no lo pusiste? de tu centro de salud ¿por qué no lo puse? no, sí que lo puse pero aquí ¿por qué no aparece? ah bueno entonces claro como esto era una actividad interna de pocos médicos pues era un poco en plan habilidad pero no, pero me refiero que cuando tú hagas una presentación pues haz propaganda de tu organización lo que pasa es que era como muy interno una de las preguntas que iba a hacer era esa porque claro es como si somos compañeros de la misma sala pues tampoco vas a poner en el centro de salud porque sí, sí, sí nosotros nos presentamos todos los días durante años porque es una forma de coger un hábito para hacerlo evidentemente no hay que rizar el rizo ¿no? pero sí te lo recomiendo que lo coges como una estrategia para que tú lo vayas haciendo y es importantísimo si tú vienes aquí representando a tu centro de salud y además has conseguido que te den el día libre aunque lo esté haciendo otro compañero debería de ser obligatorio de que nuestra empresa nos pida que hagamos propaganda de ella imagínate que mi centro de salud vamos no te lo imaginas es docente pues yo debo de hacer propaganda de ese centro docente ¿vale? es una estrategia que también recomendamos no eso continúa entonces bueno no lo hice así porque no estaba haciendo ninguna presentación fuera del centro pero bueno siguiendo tu recomendación a la próxima lo hago así y bueno como habéis leído son las indicaciones prácticas de lo que es la ecografía en atención primaria y bueno como era un poco para poner en hablar sobre un estudio que hizo un compañero de otro centro de salud también de la misma área pues yo me vine y hablé de él que se llama Antonio Falvo Cedrián él hizo una presentación ¿tienes el puntero? sí él hizo una pues esto que yo normalmente no uso punteros por eso es que bueno para señalar en el punto esos importantes también saben los punteros aquí miren ¿vale? y para pasar a la derecha esta este el base lo llevaría a su presentación bueno un poco para resumir porque son solo cinco diapositivas y esto era simplemente práctico era un ecógrafo era por cinco médicos o seis algunos que dominaban un poco más la técnica no soy yo la que más domina pero estoy en ello el compañero que más domina pues era el que iba a hacer la práctica por un modelo y era para hacer la presentación de una de un nuevo una nueva técnica vamos a decirlo así o un nuevo punto de vista sobre la ecografía en Estados Unidos y ya se está también introduciendo en los otros daros cuenta le hemos dado cinco minutos yo creo que lleva hablando tres minutos y no ha salido de la introducción no pero que no te excuses por favor que te lo agradecemos que simplemente nos vas a ayudar a aprender más entonces la introducción tiene que ser pa 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 estamos aquí por este motivo vamos a hacer tal cosa y empezamos ¿vale? hemos gastado vuestra atención ¿no cerráis? bien entonces importante la introducción segundo ha utilizado que la ecografía es un ¿tú crees que alguien de aquí no sabe lo que es la ecografía? entonces es importante que los mensajes que lancemos estén acorde al ponente y al asistente luego eso no lo necesitas hacer mención a tu compañero y reconocer su trabajo y su esfuerzo perfecto no nos echemos medallitas de que yo 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 no sino el que sea eso está perfecto el fondo yo lo veo que me canso si ponemos algunas indicaciones lo hubieras podido perfectamente resumir 3 5 punto 1 punto 2 punto 3 punto 4 ¿de acuerdo? entonces yo cuando vimos esta presentación era más de lo mismo aunque eran 5 entonces yo te aconsejaría que después de hacer esto si quieres nosotros te vamos a mandar una forma de mejorarla y muchísimas gracias por la atención continúa ¿alguien más? tú no la tienes puesta venga Jesús he estado por ahí venga Jesús es que nos va a enseñar unas cosas muy bonitas me ha gustado pero te lo voy a criticar gracias por ello Jesús bueno pues esta es una sesión bueno yo soy Jesús Adel soy médico de familia trabajo en urgencias en el hospital infantil en la de Huelva y esta es una sesión vamos que he reducido bastante para buscar las siete diaposituras ¿qué os parece el título? que no sabe de lo que estoy hablando perfecto yo yo he venido a esta sesión solo para saber de lo que me iba a hablar Jesús es una cosa de atraer es bueno es bueno el tema con esa intención lo dice que esa palabra es un poco extraña entonces esta sesión la hice como hace dos o tres años que hubo mucha alarma social con respecto a lo socialismo que es el cuadro clínico producido por la picadura de las arañas de género los océanos antes de que pase esa teléfono ¿cree que estás aprovechando bien en tu diapositiva? aprovechando colores, fondos no sí entiendo lo que quiere decir estamos en un 38 ¿vale? vamos a hablar de números vamos a poner de lo que hemos hablado decíamos que el texto lo teníamos que poner entre 24 y 36 vamos a poner por ejemplo 28 ¿sería suficiente así con eso? los colores resaltan poco el rosa sobre el fondo hace gris y yo soy un maniático de ese tema la acentuación yo un rincón sin acento es como si no hubiera casi nada ¿no? entonces son detalles a tener en cuenta continúa entonces pues revisamos los tres tipos de arañas que hay en España súbele súbele que se lo crean tres tipos de arañas que existen ahora mismo en España que pueden producir un cuadro clínico de cierta importancia la primera es la vida negra mediterránea la más rara y la más peligrosa que puede producir un cuadro mucarínico grave incluso la muerte ¿esa es una foto tuya? no claro referenciar la fotografía hay un concepto que es el CC el Creative Common que existe imágenes que tienen licencias autorizadas están libres simplemente es buscarla en Google Creative CC que tengan el concepto CC y algunas te dicen pues ponga usted la referencia de donde la ha sacado hazla de tal no sé qué o no sé y eso está autorizado pero hay que referenciar siempre ¿vale? ¿la calidad de la foto es buena? sí pues estupendo si no tienes que buscar a ese bichito con tu cámara y hacerle la foto sí, sí es que hay algunas algunas imágenes que presentan la gente picas en Google te haces y luego tiene una resolución de 25K y es cuando la amplías es una porquería pero esta está muy bien continúa creo que fue lo que más me costó la presentación encontrar las tres las tres arañas la tarántula la más famosa la más tenebrosa pero la menos peligrosa que la picadura no es más dolorosa ni más peligrosa que la de una avispa y la araña parda de rincón sin tilde otra vez que es la que esta sí estaba la referencia pero porque venía en la foto que es la 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 que se trata en la sesión vale esto pues ahí hice un mix de por lo menos tres diapositivas para poder ajustarme a las siete si cualquiera de nosotros no hubiéramos visto nunca esta lesión ¿qué te hubiera interesado a ti poner en una imagen ya te lo estoy diciendo en una diapositiva ¿qué hubieras puesto en lugar de tanto texto? para que yo cuando por la puerta de urgencia o en atención continuada nunca se me pasara este diagnóstico a partir de ahora la imagen yo hubiera puesto las imágenes y entonces la única forma de que cuando me consulta alguien por esa lesión que le ha picado algo o que ha tenido esa lesión me voy a ello la imagen era solo una diapositiva eso es lo que hay que hacer ¿vale? siempre me puedes decir no es que me han puesto un límite de que solo puedo poner cinco diapositivas y tengo cuatro imágenes bueno no significa que pongas una imagen en cada diapositiva sino que dentro de la misma diapositiva vayas poniendo una imagen de cada vez ¿vale? pero que la imagen ahí es lo predominante mucho más que el texto las cuatro imágenes son la misma la evolución de la lesión tienes que hacer cuatro diapositivas ¿vale? bueno pues son las 0,0,0 en el reloj acabamos con con este taller hemos intentado muchas gracias Jesús hemos intentado en este escaso tiempo que es bastante difícil transmitir unos fundamentos teóricos en segundo lugar poneros ejemplos prácticos y reales respetando muchísimo el anonimato y a los compañeros que lo han cedido voluntaria o involuntariamente y hemos intentado transmitir el mensaje de que un taller tiene que ser eminentemente práctico nos hubiera gustado hacer desde el principio hasta el final una presentación y nos disculpáis si en algún momento hemos herido vuestras sensibilidades lo que hemos pretendido es aprender todo y nuevamente daros las gracias y respetar el tiempo como hemos dicho ¿vale? muchas gracias a todos hombre ¿qué pasa? estupendo muchas gracias